al corredor Eric Burns, así que Saturria corrió por él en el séptimo episodio. Apúntalo, la botó Tulile, sobre la valla del Jardín Derecho, remonta tres carreras, Lisey se va adelante de nuevo, gana 9 por 7, quema aguasó. Un batazo harina princesa a la fuerza, en la industria y la mesa un producto más del grupo princesa Orgullo Nacional.